Así es Giovanni y Alison, estamos aquí en el estudio 2 de Más TV Canal 3 con Cami Maecha, una persona que se ha forjado desde lo más bajito y la vimos nacer aquí en el Canal 3. Cami, muy buenas noches, bienvenida a Infórmate Más. Muy buenas noches Fabián y a todos los televidentes de Más TV. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno Cami, cuéntanos un poquito de lo que has venido haciendo. Supimos pues ya que estuviste en la costa colombiana representando muy bien a nuestra bella facatativa y que ya estás en otros proyectos muy chéveres. Así es Fabián, el año pasado hacia el 10 de noviembre estuve en la ciudad de Valledupar en la segunda versión del encuentro vallenato femenino, ocupando el segundo lugar con Ángela y las reinas del vallenato en la categoría de agrupaciones. Fue un triunfo maravilloso y algo muy bueno, una excelente oportunidad para mi carrera y para mi vida. El 15 de febrero de este año estuve como invitada especial al evento Vallenato en Tacones, organizado por la Fundación de Cuplum de Valledupar y el encuentro vallenato femenino. Tuve el gusto de compartir escenario con Indira de la Cruz, quien es cantante y también secretaria general de SAICO en Bogotá. Entonces para mi fue un honor estar en ese evento y también compartir escenario con tan maravillosa artista como lo es ella. Bueno Camí, ¿cuáles son los proyectos que se vienen perfilando ya para este 2018? Que pues sabemos que por ejemplo tienes una lechonería, ¿no? Ella es empresaria aquí en la ciudad de Facatativa y la región de Comunidad de Anamarca, por supuesto, y además de eso pues con tu acordeón que eso es para arriba y para abajo, ¿no? Sí, así es Fabián. Este año es de nuevos proyectos, de nuevas metas. Tenemos el apoyo de la Fundación de Cuplum, de nuestros padres musicales Hernando Riaño y Sandra Arregocés, que siempre se encargan de visibilizarnos, de mostrarnos a nosotras mujeres en el vallenato. Nos estamos empoderando cada vez más de este género. El vallenato está a cargo ahorita de nosotras, de no dejar perder las raíces del vallenato, de rescatar eso que muchas veces se pierde que es el vallenato clásico, ¿sí? Entonces ahorita nosotras estamos con esa gran responsabilidad. Bueno, ahorita ha sido como un auge en cuanto a la mujer incursionando en nuestro folclor vallenato, ¿verdad? Sí, así es. Así es porque hace un tiempo la mujer estaba perdida, perdida en el vallenato, casi no se escuchaba, era muy mal visto ver una mujer tocando acordeón o cantando o interpretando algún instrumento típico del género vallenato. Entonces a partir de la creación de la fundación del encuentro vallenato femenino, pues nosotras nos sentimos con un gran apoyo, ¿sí? Y sentimos, como lo dije anteriormente, esta gran responsabilidad de rescatar las raíces del vallenato y de demostrar que nosotras las mujeres también podemos interpretar un acordeón, cantar, tocar una caja, una guacharaca, tener una agrupación, mostrarnos ante un público y que también somos muy bien aceptadas, ¿sí? No solo es el hombre el que toca acordeón, no solo es el hombre el que canta. Sí, es muy bonito ver en un escenario una mujer tocando acordeón o una mujer cantando, una mujer tocando caja o guacharaca, es espectacular. No, y una mujer tan linda aquí como Cami Maecha que la verdad es una muy buena representación. Y para que ustedes se piquen de la envidia, vamos a demostrarle a todos esos hombres, esos vallenatos que les gusta, su acordeón y toda la cosa, que las mujeres también tienen una muy buena representante aquí y voy a pedirle a Cami y así nos regala un pequeño córtico, un solo en ese lindo acordeón que nos representa también. Vale. Gracias. 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 Bueno, pues ahí entonces los dejamos con Cami Maecha, una muy buena representante de nuestro folclor vallenato. Siga Giovanni con más información aquí en InformaTemas. Gracias.